Sí Señor, te mereces esto y mucho más porque de Ti viene nuestra paz, nuestra provisión Levanta tus manos al cielo y dile Señor acá está mi vida ¿Cuánta gente no ha orado por mí para que yo te conozca a Ti? ¿Cuántas personas no han derramado lágrimas para que mi corazón de piedra se quiebre ante Ti? Hoy quiero orar Señor por mis familiares, ora por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos Ora por tus primos, tíos, por toda tu familia Señor oramos por esas personas que aún están cegadas Que aún están Señor lejos de tu presencia, extraviados en el pecado Señor, muertos espiritualmente Nosotros creemos tu palabra cuando dice cree en Jesucristo, tú y tu casa serás salva Diga conmigo esa promesa es para mí, yo lo creo Señor Por eso yo te pido que nos des un nuevo corazón Un corazón entregado a Ti, un corazón apasionado Un corazón que desee tu presencia, un corazón que desespere Señor por escuchar tu palabra Un corazón obediente, un corazón que aplique Señor amado tu palabra Y que de mi corazón Señor hable mi boca, diga conmigo yo quiero un nuevo corazón Para adorarte a Ti Señor, para exaltarte, para glorificarte Dile dame un nuevo corazón Dígale, dale un nuevo corazón a mi esposo Señor Dale un nuevo corazón a mi esposa, a mis hijos Para que te adoren No puedo seguir así, con este viejo corazón Dile dame un nuevo corazón, hundido en el dolor y en el abismo Quiero un nuevo corazón, entregado a Ti Señor Quebrantado apasionado por Ti Diga conmigo, dame un nuevo corazón Dame un nuevo corazón Dame un nuevo espíritu Dame un nuevo corazón Lo necesito Dame un nuevo corazón Que te adore, cántalo Que te adore, que te ame a Ti Señor Crea en mí Crea en mí Crea en mí Un corazón Obediente Consagrado a Ti Señor Todo lo que quieran Un corazón obediente a la palabra del Señor Levante su mano al cielo Yo quiero obedecer Tu palabra Señor Yo quiero cumplir la gran comisión De ir y predicar las buenas nuevas a los perdidos Yo quiero sujetarme a mi pastor Yo quiero alimentarme de Tu palabra Señor Vamos a cantar Dame un nuevo corazón Cántalo fuerte por favor Dime un nuevo corazón Dime un nuevo espíritu Dime un nuevo corazón Lo necesito Vamos a cantar fuerte Dime un nuevo corazón Que te adore, que te ame a Ti Señor Que te adore, que te ame a Ti Señor Dime un nuevo corazón Que te adore, que te ame a Ti Señor Canta conmigo Canta conmigo Dame de tu corazón Dame de tu corazón Dime un nuevo corazón Dime un nuevo corazón Lo necesito Dame de tu espíritu Dame de tu espíritu Dame de tu espíritu Señor Cantamos una vez más el coro que dice Dame un nuevo corazón Dame un nuevo corazón Dame un nuevo corazón Dame un nuevo corazón Que te adore, que te ame a Ti Señor Crea en mí un corazón Crea en mí un corazón Obediente y consagrado a Ti Señor Aleluya 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 Gloria a Dios Vamos a cantar fuerte Aleluya Dos, tres Aleluya 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 Gloria a Dios Señor Aleluya 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 Aleluya